Voy a cantar un corrido Con mucho gusto lo canto Se lo canto a un buen amigo Nacido ahí en Turicato Le dicen el compa feria Cien por ciento michoacano El quiere escuchar en vida Que le cante su corrido Aquí lo tiene compita Se lo tiene merecido Su nombre no puedo darles La feria es pa' sus amigos No se me hago y te compita Pa' mi es un honor cantarle A mi raza michoacana Esa es la neta compadre Turicato ha sido unido Criadero de gallos grandes La feria es muy jovencito Eso ya lo han de saber Él nunca te habla de peito Te habla de alguna mujer Sus padres y sus hermanos Orgullosos están de él Le gusta gastar dinero Porque no sabe ganar Dice la feria contento La vida hay que disfrutar Al cabo cuando me muera Nada me voy a llevar Adiós mi compita feria Ahí le dejo su corrido Ya termine de cantarle Con esta yo me despido Turicato bien lo sabe Que no viente este corrido 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 Que no viente este corrido